Debido a los últimos acontecimientos, se ha visto por conveniente hacer un control un poco más riguroso y ver la posibilidad de controlar cualquier otro tipo de accidentes que puedan sucederse en esta estructura. Para el efecto, ustedes han visto que hemos activado el control permanente de las cámaras en circuito cerrado que tiene el distribuidor, mientras nos conectamos al sistema C4 de toda la alcaldía y la policía. Estas cámaras están funcionando desde el día que se ha entregado la obra. Obviamente, como es un circuito cerrado, nosotros recogemos información cada mes del backup que nos deja la máquina. Efectivamente, ahora estamos haciendo un control más continuo para evitar justamente de que personas o peatones suban a las amplas vehiculares. A las mismas está prohibido el ingreso de peatones, obviamente. Una vez se detecta aquello, seguramente será la denuncia o coordinar con la guardia que está presente ahorita en el distribuidor. Son 24 cámaras que están distribuidas a lo largo de todo el distribuidor. Si estas cámaras tienen la particularidad de que pueden identificar placas por el zoom que tienen las mismas, para hacer acercamientos y verificar placas o conductores que puedan infringir las normas de seguridad del distribuidor. Sí, precisamente es para evitar que circule el tráfico pesado, porque este distribuidor, si bien está destinado a distribuir el tráfico vehicular, el tráfico pesado no está permitido a través del mismo. Efectivamente, el tema es reforzar el control para que este distribuidor sea seguro. Sí, tenemos también en otros puentes cámaras convencionales, pero este por su envergadura tiene un sistema más especializado de cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias!